se recomienda utilizar hemoglobina glucosilada para confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus en pacientes que dieron positivo en alguna prueba de tamizaje, como es el cuestionario FINDRISC, y que presenten una glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, o un valor mayor o igual a 6.1% en hemoglobina glucosilada, pues va a confirmar este diagnóstico. Y bueno, aquí vemos el algoritmo que maneja la GPC. Se menciona que en primer lugar se tiene que realizar este cuestionario. Se debe realizar en todos los pacientes, pero la GPC maneja que entre los 40 y los 74 años, sobre todo, se debe estar realizando. Y bueno, según el puntaje se va a clasificar en de bajo o alto riesgo. Si es un puntaje de bajo riesgo, se dan las medidas preventivas y las recomendaciones en el estilo de vida para mantener este bajo riesgo durante más tiempo. Bien, si el cuestionario arroja una puntuación mayor o igual a 9, pues entonces ya se siguen con los siguientes pasos, que sería el tamizaje mediante una prueba de glucosa plasmática en ayunas o la hemoglobina glucosilada según se considere. Y pues ya según los resultados, va a ser un riesgo moderado si la glucosa plasmática en ayunas es menor a 100 o la hemoglobina glucosilada es menor al 6%. Recordando esto, que en el cuestionario sería el alto riesgo, pero ya que los parámetros estarían normales en la glucosa en ayunas o la hemoglobina glucosilada, pues nada más se clasificaría en riesgo moderado. Y pues en esta igual son las medidas preventivas y llevar un estilo de vida saludable y la reevaluación cada tres años. En cambio, si los valores de hemoglobina glucosilada es de 6 a 6.4% o glucosa en ayunas de 100 a 126, se ofrece un programa intensivo para cuidar los factores de riesgo y se va a revaluar a este paciente por lo menos cada año. Y bueno, como sabemos, ya los valores anormales van a ser mayor a 126 en glucosa en ayunas o mayor a 100.5% en la hemoglobina glucosilada. Y bueno, la GPC nos dice que cuando ya están estos valores fuera de los parámetros normales, lo que se recomienda para corroborar un diagnóstico, pues sería la curva de tolerancia a la glucosa. Y bueno, esta sabemos que si es mayor a 200 miligramos por decilitro a las dos horas de administrarse esta glucosa, pues va a ser un diagnóstico confirmatorio. Sí, en segundo lugar tenemos la hipertensión arterial. También es una enfermedad crónica que pues tiene alta prevalencia en México. Y bueno, dentro de la epidemiología encontramos que pacientes, por ejemplo, que son normotensos a los 55 años, de estos dos terceras parte de los hombres, van a desarrollar hipertensión arterial a los 70 años. O sea, es muy grande la cifra, la mayoría. Y pues en México la prevalencia de hipertensión arterial es mayor que la media a nivel mundial. A nivel mundial es de 26.4% y en México tenemos la media en 31.5% en el 2012. Y en pacientes con obesidad aumenta considerablemente hasta el 42.3%. Y en adultos con diabetes llega hasta el 65.6%. Y bueno, en hipertensión arterial, dentro de los factores de riesgo no modificables, tenemos la edad avanzada, historia familiar con antecedentes de hipertensión arterial y la raza afroamericana. Dentro de los factores de riesgo modificables, pues tenemos, como ya hemos dicho, la obesidad, diabetes, dieta alta en sodio, alcoholismo, sedentarismo y depresión. Y bueno, un tratamiento oportuno va a disminuir la mortalidad considerablemente. Bueno, para nuestros pacientes, pues se debe realizar la toma de tensión arterial con el paciente sentado y la espalda apoyada después de un descanso de por lo menos cinco minutos. Y pues debemos revisar que nuestro equipo esté calibrado. También, como sabemos, debemos realizar una historia clínica y un examen físico completo. Y si está clínicamente indicado, pues debemos empezar con las pruebas complementarias en busca en daño a órganos de hiena. Y bueno, aquí puse una tabla de la clasificación, de dos de las clasificaciones que se manejan para hipertensión arterial. Y vemos que, por ejemplo, menor a 120 a 80, pues sabemos que es lo ideal, ¿no? Y de 120 a 129 sistólica y menor a 80 diastólica, algunos ya la consideran elevada, pero, por ejemplo, en la GPC se sigue considerando normal esta cifra todavía. Y se considera inclusive normal alta de 130 a 139 sistólica y 85 a 89 diastólica. Pero, pues, estas nuevas clasificaciones ya van a considerarla como prehipertensión. Bien, siguiente, por favor. Bien, y en cuanto a las dislipidemias e hipercolesterolemia. Ay, creo que se encimó la imagen, pero bueno, así está bien. Bueno, estas van a ser un conjunto de enfermedades que sabemos que generalmente van a ser asintomáticas. Y van a ser causadas por concentraciones anormales de lipoproteínas sanguíneas. Por lo tanto, ser la gran mayoría asintomáticas, pues nosotros debemos tener o buscar intencionadamente estas alteraciones en los valores. Y bueno, dentro de los factores de riesgo, los principales, pues son evidentemente el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, una pérdida del 5 al 10 por ciento del peso va a mejorar el perfil de lipios considerablemente, al igual que disminuir la ingesta de alcohol y carbohidratos refinados y aumentar el consumo de omega 3 y 6. Y recordando las recomendaciones que se deben llevar en la dieta, pues en cuanto a carbohidratos se recomienda de un 45 a un 55 por ciento de grasas de 25 a 35 por ciento. Dentro de las saturadas debe ser menor al 7 por ciento, las monoinsaturadas del 20 por ciento y las poliinsaturadas del 10 por ciento. Mientras que las proteínas, pues deben tener un aporte en la dieta del 15 al 20 por ciento. Y pues este rastreo intencionado, pues es en toda la población de hombres, pero se recomienda sobre todo en mayores de 40 años, pacientes que ya tengan diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión arterial, que tengan tabaquismo o antecedentes cerofamiliares de dislepidemias y también enfermedades inflamatorias. Siguiente, por favor. Bueno, y en este, la guía maneja que la medición del colesterol se llevará a cabo cada tres años, a nombre de 45 años y más que padezca, que no padezca diabetes o hipertensión. Y a partir de los 20 años, si tiene obesidad o padece diabetes o hipertensión. Y la detección de dislepidemia se va a llevar a cabo cada tres años a todo hombre de 30 años y más que no padezca diabetes o hipertensión arterial. Y esto, pues, lo vamos a llevar a cabo a través de la realización de un perfil de lípidos. Siguiente, por favor. Bien, ahora para terminar, pues, la detección oportuna de ciertos tipos de cáncer. Como sabemos, la mortalidad se va a reducir considerablemente con un diagnóstico y un tratamiento temprano. Y, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para hacer un diagnóstico precoz? Pues, en primer lugar, conocer los signos y síntomas de cada tipo de cáncer, acceder a los servicios diagnósticos y de valoración clínica y derivar oportunamente al paciente si encontramos síntomas de alerta o incluso imágenes patronomónicas o sugestivas de algunos tipos de cáncer. Bueno, y aquí les puse en orden los tipos de cáncer que presentan mayor mortalidad en el hombre, según INEGI 2010. Entonces, en primer lugar, tenemos el cáncer de próstata. En segundo, el cáncer de pulmón. En tercero, el cáncer de estómago. Y en cuarto, el cáncer de hígado. Y no sabemos que debemos llevar a cabo un cribado que van a hacer estas pruebas diagnósticas para encontrar oportunamente estas alteraciones o las displasias o ya el cáncer en sí. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, el cáncer de próstata. Debemos recordar los factores de riesgo. Son la ingesta elevada de grasas saturadas y calcio, la carne preparada a altas temperaturas. ¿Dudas hasta aquí? No, porque creo que ya hasta va a terminar el tema de hombres. Voy muy rápido a Londra. Nos ha dado todo lo esencial, pero ¿dudas? ¿Nadie? Creo que no, doctora. Andrea Centeno. Gracias, Andrea Centeno. ¿Qué consideras para prevenir la diabetes en un hombre de 40 años? Pues ver cómo es su estilo de vida, su alimentación y cómo las actividades que realiza. Pues iré a estudiar toda su historia familiar y de ahí basarnos para darle un... Pues cuando acude a su médico, pues que tenga una buena atención y de esa manera prevenir. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Andrea? Pues sí, más que nada, hacer cambios en su estilo de vida, en sus hábitos alimenticios y pues también estar haciendo... Pues... Pues checar cómo está su glucosa en sangre. Yo diría, ¿no? Antes de eso... Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere... ¿Quiere puntos? También preguntarle sobre sus antecedentes heredofamiliares. Le hice una buena historia clínica, más que nada. Ajá, la historia familiar, la historia clínica, sus hábitos y costumbres, estilos de vida, su glucosa, cada cuando... Cada cuando le voy a hacer la glucosa. La prueba de glucosa. ¿No? Creo que no entendieron nada, Alondra. Creo que no quedó claro el tema. Dije. Dijeron que no tenían dudas. Diana Sí, doctora Yo soy la que estaba explicándoles No, Diana, Diana, Isabel Ah, ok ¿No estaba hablando Alondra? Alondra Alondra está proyectando Ah, ok, entonces díganme Porque si no los voy calificando Y no capto quién está Ok, Diana, Isabel Sí, doctora Igual sobre la prevención para el paciente De prevención de diabetes O sea, todo lo que dijo Lo dijo bien, pero muy concreto Pero si quieres lo concreto Repítanmelo, por favor Sería realizar la historia clínica completa Realizar la historia familiar Valorar el estilo de vida del paciente Para ver si hay que hacer cambios en él Y creo que también sería muy importante Incluir a la familia En cambio de estilo de vida Porque muchas veces Abandonan Como este cambio Porque a lo mejor la familia sigue comiendo grasas O mucho azúcar Entonces el paciente Pues Como que lo va dejando a un lado Ok, tienes razón ¿Qué más? ¿Qué más le indico a esa ocasión? Llamando a su estudio de glucosa Mira, un paciente de 44 años de edad Que pesa 70 kilos Mide unos 60 3, pesa 70 kilos Tiene antecedentes de diabetes Le mandas ¿Qué estudios de laboratorio le mandas? No, nadie Diana, no Una química sanguínea ¿Qué más? Este También le podemos mandar perfil de lípidos para ver si hay que hacer también cambios respecto a triglicéridos. ¿Qué más? Por lo tanto, diabetes es una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Una prueba de tolerancia a la glucosa? ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de la familia. Diana, ¿cuándo nos dijiste que teníamos que mandar la prueba de tolerancia a la glucosa? Sí, la GPC mandaba la curva de tolerancia a la glucosa solamente ya como confirmatorio después de haber encontrado factores de riesgo en el test hindrance alto riesgo y ya sea una glucosa capilar en ayunas o una hemoglobina glucosilada alterada que sería mayor a 6.5 o la capilar de 100 a 125. Bueno, aquí ya nos hicieron un favor de, ya hicieron un favor de echarme a perder mis preguntas y les hicieron un favor a ustedes de ver el algoritmo. Sí, no, está bien, está bien. Sí, para mañana todos me hacen ese algoritmo y pongan atención, por favor, no están poniendo atención. Sí, o sea, sí lo dijo bien, pero se fue rapidísimo. Ya vimos cuántos temas en pocos minutos y no están poniendo atención. Entonces, no quiero que tengan malas calificaciones. Primera, porque no se están ganando sus puntos. En segunda, porque salgan mal en el examen, porque es un tema muy, muy extenso, un temario muy extenso. Entonces, por lo menos pongan atención en cada una de las cosas que estamos viendo. Estamos viendo, o sea, no es que ustedes se estén presentando, es que todo esto ya lo sabemos. Nada más es una materia que nos va a reunir todos nuestros conocimientos. Todo esto ya lo debemos de saber, ya debieron haber revisado sus guías de práctica clínica, sus normas oficiales. Entonces, pongan atención, por favor. Antes de que continuemos, me dicen qué temas vamos a ver mañana para que todos lo revisemos, por favor. Continuamos, si ya no tienen más preguntas. Adelante. Sí, sí, doctora. Nada más que yo que estoy exponiendo soy Diana Paz, es que somos dos Dianas también en el equipo. Bueno. Sí, sí, ya me quedó claro que eres Diana Paz, por eso le estaba preguntando a Diana Isabel, pero me estaba confundiendo. Dije, muy bien lo presentó a Londra, pero no, no era Londra. Adelante. Sí, gracias. Bueno, entonces, en cuanto a cáncer de próstata, recordar los factores de riesgo que podemos encontrar, que son la ingesta elevada de grasas saturadas y de calcio, la carne preparada a altas temperaturas, que vemos que esto aumenta el riesgo hasta, o sea, lo duplica, el riesgo de presentar este tipo de cáncer. Antecedentes heredofamiliares, en familiares de primer grado también se duplica el riesgo de presentar cáncer de próstata en raza afroamericana y antígeno prostático específico elevado. Y bueno, también la edad va a ser un factor de riesgo. Y bueno, en cuanto al cribado o las pruebas de detección oportuna en pacientes con factores de riesgo, antígeno prostático elevado y se debe indicar entre los 40 y los 50 años para empezar con este cribado. Y bueno, las indicaciones para el tacto retal van a ser en pacientes mayores de 55 años, pacientes con sintomatología urinaria baja y en pacientes asintomáticos, pero que presenten factores de riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, y vemos el antígeno prostático específico, va a ser esta prueba sanguínea para determinar el nivel de antígeno prostático en la sangre. Y como recordamos, pues esta cifra va a ir variando según la edad. En mayores de 50 años debe ser menor a 2.5, de 50 a 59 años menor a 3.5, de 60 a 69 años menor a 4.5 y en mayores de 70 años debe ser menor a 6.5. Y bueno, el tacto rectal, bueno, en este como sabemos, el médico va a palpar la próstata para revisar el tamaño, consistencia y uniformidad. Y tanto el antígeno prostático específico como el tacto rectal no van a ser pruebas excluyentes, pero sí ambas tienen que hacerse para apoyar el diagnóstico de cáncer de próstata. Si existen anomalías en las pruebas anteriores, pues entonces ya ahora sí se deben solicitar o biopsia y o ultrasonido transrectal. Y bueno, el diagnóstico se va a cabo histopatólogicamente y mediante la biopsia. Siguiente, por favor. A ver, ¿qué voy a encontrar al tacto rectal? Ah, en el tacto rectal se va a, bueno, va a haber anomalías, por ejemplo, en la consistencia, se reporta que se va a sentir como gomosa. Ah, ¿puedes regresar al anterior, por favor? Ajá, es principalmente en cuanto a la consistencia y pues el tamaño también va a estar aumentado. Pero bueno, en cuanto al tamaño… O sea, no necesito saber cuáles son las características anómalas, sino todo lo contrario. ¿Cuáles son las características normales de la próstata? Ah, bueno, la próstata no debe tener un tamaño aumentado y he entendido que la consistencia debe ser, este, como suave. O sea, no debe ser ni gomosa ni mucho menos dura. ¿El tamaño, cómo dijiste? Debe ser pequeño. ¿Pero de qué tamaño? Bueno, siempre refieren o describen como la punta de la nariz. Se siente así como… Eso es al tacto, o sea, el tacto, ¿cómo vas a obtener, a relacionar la consistencia? ¿De qué tipo es la consistencia, dijiste? Debe ser suave, no debe sentirse ni gomosa ni endurada. A ver, no, ¿cómo debe ser? No, ¿cómo no debe ser? Benito. ¿Puedo apoyar a mi compañera de expo? Ajá. A ver, Benito. Ok. ¿No está Benito? Sí, doctor. ¿Cómo debe ser la consistencia? Pues, debe de ser, lo marca como… de consistencia blanda, pero, pues, sí, casi siempre se refiere como de la consistencia de la punta de la nariz. ¿Y cómo es la punta de la nariz? Es como cartilaginosa. Cartilaginosa, exactamente. Entonces, consistencia cartilaginosa. ¿Tamaño? De una nuez. Bueno, así lo refiero igual, el tamaño de una nuez. ¿Y qué tamaño son las nueces? Ahorita con los transgénicos, imagínate. A ver, con todas las tareas que estamos haciendo ya ahorita son a mano, ¿sí? Entonces, para mañana van a buscar las características de una próstata normal, que ahorita no las debieron haber dicho. Pero las hacen a mano. A ver, ¿quién quería apoyar a Diana? Diana y yo, doctora. Diana Godos. Diana Godos, a ver. Ah, pues, sí, era básicamente lo que comentaba Benito, que, bueno, a mí, bueno, nosotros, propedéutica, nos mencionaba el doctor que cuando una próstata es sana, tiene que tener la consistencia cartilaginosa de, pues, como de la punta de la nariz. Ay, perdón, es que hay mucho ruido en la casa. Y en el caso de que fuera patológica, pues, sentía más como la parte del nudillo de los dedos. Y, este, en cuanto a tamaño, pues, variaba, podría ser de dos a tres centímetros, pero más allá es, este, patológico. ¿Los bordes, cómo son? Los bordes. Ajá, bueno. ¿Los bordes, qué? No te oí, no, es que no te digo, perdón, pero no te digo. Yo lo puedo apoyar también, doctora. A ver, ¿sí, cómo los bordes? Pues, los bordes sí que va a tener surcos presentes y los bordes, pues, van a ser regulares. Y, pues, lo más importante también es que la próstata tiene una temperatura y, pues, la temperatura, pues, debe de ser normal. Y, más que nada, pues, tiene que ser indolora a la sensibilidad. Al tacto. Ajá. Indolora al tacto, pero los, los, no me queda claro lo de los bordes. Los bordes, pues, son regulares, doctora. Pero, ¿qué te refieres con regulares? No prepararon el tema, ¿sí? Yo creo que ninguno, no, nada más lo están leyendo. ¿Qué? Liso. Liso, esa es la consistencia, ¿no? Liso. Los bordes tienen que ser, no tienen que ser que este, ay, o sea, se hace, me, ¿cómo se llama? Bordes redondeados, no romos. Eso es la forma de los, de los bordes, ¿sí? Liso es la superficie, no el borde, ¿sí? O sea, debe ser lisa, debe ser consistencia cartilaginosa, de 2.5 a 3 centímetros de diámetro, ¿sí? No dolorosa la palpación. Todas esas son las características de una próstata normal. Pero si no se saben las características de una próstata normal, pues, cuando hagan tactos, en la otra clase una alumna me dijo, es que yo hice un tacto. Y fueron estas las características. Sí. Pero tu paciente, ¿qué diagnóstico tuvo? Ah, pues, no sé. No, pero debo saber por qué. Entonces, ahí es donde yo voy a hacer el diagnóstico. Me voy a apoyar en eso para hacer el diagnóstico. Bueno, Carmen, ¿cuáles son los niveles de antígeno prostático en un adulto de 59 años de edad? ¿Carmen no está? ¿Carmen no está? ¿Daniel? ¿Doctora, no puedo participar? ¿Sí, va? Permíteme, nada más déjame quitarles puntos aquí. Adelante. Bueno, de 50 a 59 años va a ser menor a 3.5. Menor a 3.5. Bueno, del total, porque el total ya sabemos que se divide en libre y en completo. Y pues el calor normal está en los cuatro. En el antígeno prostático que hacemos en tamizajes masivos, utilizamos un blister como el de prueba de embarazo, ¿no? Entonces, ¿ese qué resultados me da? ¿Me da positivo o negativo? ¿Pero hasta cuánto mide? Porque no es lo mismo que le haga este antígeno a un adulto de 60 años al que se lo haga uno de 40. Sí, a lo mejor en el de 60 me sale positivo, pero ¿por qué me va a salir positivo? Sí, entonces, va a ser una tablita del antígeno prostático. Para mañana, con esto voy a pasar lista, quien no lo entregue, no pasa lista. Y los que no estén, ya saben, tienen un punto menos porque están en la plataforma, pero pues nada más conectan la computadora. Entonces, Carmen y... Daniel. Ok. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en segundo lugar, teníamos el cáncer de pulmón. Y como sabemos, el tabaquismo va a estar asociado en el 90% de casos con EPOC y el POCO va a estar asociado al cáncer de pulmón. Los signos y síntomas de debut más frecuentes van a ser los siguientes, que debemos recordar, que son tos, dolor torácico, disnea, hemoptisis o espectoración hemoptoica, astenia, pérdida de peso, anorexia, acropaquia y fiebre. Y bueno, lo que nosotros debemos realizar es, en consulta, pues el índice tabáquico, que recordando es el número de cigarrillos al día, por el número de años del fumador, entre 20. Y según el resultado, vamos a encontrar el riesgo de EPOC en nulo, moderado, intenso o alto. Y bueno, la tomografía de tórax a bajas dosis debe ser anual en pacientes con índice tabáquico mayor o igual a 30 cajetillas al año, entre los 55 y los 34 años, y hay que explicarle al paciente cuáles van a ser los beneficios de abandonar el hábito tabáquico, tanto antes, o sea, como prevención, y también se ha visto que disminuye considerablemente la mortalidad ya una vez diagnosticado el cáncer de pulmón, aunque esto va a ser difícil, ya que, pues, evidentemente es una adicción, pues se debe llevar un control a largo plazo del paciente. El siguiente, por favor. Elizabeth. Sí, doctora. Es acropaquia. ¿No? ¿Quiénes ha apagado tu micrófono? Ah, perdón, lo tenía encendido. Bueno, pues, según recuerdo, es cuando los dedos se empiezan a engrosar y tienen una forma de tambor, creo que se mencionaba. Diana, así es. Es cuando las puntas de los dedos se van a agrandar y las uñas se tienden a encorvar debido a una falta de oxigenación. Son como, ya lo hemos visto, este, bueno, no traigo la imagen, pero sí, o sea, como que se ven como cabezoncitos, no sé, como anchos. ¿Pero el dedo en palillo de tambor? ¿A eso se refiere? En palillo de tambor. Yo no lo había escuchado así, pero, este, pues sí es eso, cuando los dedos se van agrandando y las uñas se van curvando y van a estar presentes en varias patologías que van a tener en común, pues, bajo nivel de oxígeno en sangre. Y puede cambiar la coloración, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando hago el tacto a estos dedos? Pues, la sensibilidad va a estar disminuida. Pero va a ser indoloro, ¿no? ¿Son los pies de las manos o de los pies? De las manos. Perdón, los dedos de los pies o de las manos. De las manos. Sí, puede ser de ambos, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Bueno, y ante la sospecha de un cáncer de pulmón en pacientes con antecedentes de riesgo y sintomatología, se debe indicar una radiografía de tórax mínimamente y ya dependiendo de lo que veamos, si es que sabemos analizarla correctamente, debemos remitir al especialista para complementar el estudio diagnóstico. Siguiente, por favor. Y solo para recordar, los signos que son de alarma, por ejemplo, en esta radiografía, sería un nódulo sólido indeterminado mayor a 8 milímetros y que además nuestro paciente... Sería, bueno, la evaluación de los doctores de riesgo, si ya hay presencia de síntomas, si el paciente es, bueno, ha fumado durante mucho tiempo y su índice tabáquico es alto y si encontramos un nódulo en la radiografía que, bueno, o sea, si ya podemos hacer el diferencial y dependiendo de sus síntomas, pues que sea indeterminado, que haya habido un crecimiento rápido, si es que se hizo una pervia, si el paciente ha perdido peso y pues la edad avanzada. ¿Alguien más tiene otra idea de cómo prevenirlo? Ah, de prevención. Sí. Yo pensé que de... o sea, que eran los signos como de alarma. No, no, no. Es que ya les dije, todo aquí está enfocado a la prevención. O sea, ¿cómo lo prevengo? Porque tratarlo, pues ya... Ah, sí, pues es que como el principal factor de riesgo sería el tabaquismo, pues sí, seguir este acompañamiento con el paciente porque de verdad que les cuesta muchísimo dejar de fumar y sería como el factor de riesgo en el que más tenemos control. ¿Y cómo... qué harías tú? ¿Qué medidas implementarías para que dejen el tabaquismo? Sí. Bueno, pues en primer lugar, el paciente debe querer, ¿no? Y decirle que necesita ayuda, o sea, tanto de profesionales como de su familia principalmente porque va a estar todo el tiempo con ellos. Explicarle los riesgos para él y también para las personas que lo rodean. Y empezar poco a poco a disminuir el consumo porque, bueno, yo he visto que si de pronto se los quitan, o sea, no tardan nada en volver a fumar y pues dejan esto. Ajá. ¿Diana? Yo, doctora, creo que también sería buscar la razón por la cual fuman y pues si es que se puede o se debe tratar con psicoterapia. Ajá. Sí, es claro que sí. Y también, este, personas frecuentes que también les da cansa de pulmón son las que cocinan con leña. Sí, sí, como en podritos. En este caso que estamos hablando de POC, desde POC, ¿no? Este, investigadores precisamente con que cocinan y algo muy importante que dijo fueron, son los contactos, ¿no? Este, los fumadores pasivos que son los que más que nada en ellos repercuten y les puede producir en un cáncer de pulmón, ¿no? Saray, gracias. Saray. Sí, doctora, bueno, es que yo también iba a mencionar lo que dijo mi compañera Isabel sobre buscar, por ejemplo, el motivo por el cual las personas están fumando. Y, bueno, yo he escuchado que muchos, muchas personas dicen que es para disminuir sus niveles de estrés. Entonces, como ya lo comentaron, podría hacer, implementarles, digamos, ya sea referirlos o más bien buscar formas de bajar, por ejemplo, esos niveles de estrés de otra manera. Y poco a poco, pues, sí, ir dejando este hábito. Y hay quien lo hace, por ejemplo, las mujeres, no es tema de mujeres, pero que según por elegancia, ¿no? O sea, por ego, nada más, ¿no? Y pues caen en una verdadera adicción. Entonces, hay que cuidar, hay que cuidar eso. La imagen, ¿no? ¿Cómo es la imagen de un fumador crónico? ¿Conocen fumadores crónicos? ¿Nadie? ¿Nadie se esfuma? No, doctora. No, doctora. Yo he visto que principalmente, incluso ya tienen los dedos manchados de donde toman el cigarrillo. Los dedos, los labios, el olor, ¿no? El olor tan desagradable del tabaco. También, con mucho esfuerzo. He visto mujeres que van hasta temblando y que no pueden prender el cigarrillo porque están en lugares cerrados y ya estaban temblando para prenderlo. No, no, la adicción. Y ahorita el cigarrillo electrónico también dicen que está causando cáncer. Entonces, está contraindicado, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante que les decía, no solo produce efectos en el paciente, sino efectos a los contactos. Y eso hay que también que vigilarlos, ¿no? Preguntarles si fuma alguien, si fuma esa persona o en los antecedentes y también si fuma algún familiar, si fuman en lugares ventilados, etc. Eso es muy, muy importante. Bueno, continuamos, por favor. Y en tercer lugar, teníamos el cáncer de estómago. Igual, los factores de riesgo van a ser infección por el helicobacter pylori, gastritis atrófica severa, gastritis predominante en el cuerpo del estómago, metaplasia intestinal, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Peutz-Jeggers. Bueno, este síndrome, pues, es un trastorno poco frecuente en el cual se van a encontrar tumoraciones, pólipos, no, pólipos en los intestinos. Y recordamos que una de las características van a ser, por ejemplo, máculas moradas en la mucosa oral o en los labios. Y bueno, en las etapas tempranas, también el cáncer de estómago va a ser principalmente asintomático. Por eso es que también tiene una gran mortalidad, porque no se detecta en las etapas tempranas. Y bueno, si hay síntomas, va a haber dispepsia persistente tras un tratamiento de seis meses que maneja la GPC y pérdida de peso. También va a ser un factor de riesgo, igual, la edad mayor a 55 años. Siguiente, por favor. Ajá, bueno, y dentro de los factores de riesgo que más nos deben llamar la atención, van a ser, como ya había dicho, esta dispepsia persistente tras seis meses de tratamiento. Por lo tanto, debemos pedir una endoscopía si vemos que esta persistencia va acompañada también de síntomas de alarma. Y bueno, ya en la endoscopía, con toma de biopsia, se va a poder distinguir si hay malignidad o no. Y pues ya este paciente se va a derivar en caso de que se encuentre malignidad. Siguiente, por favor. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, entonces, van a ser, nos vamos a cargar aquí, van a ser la tablita del antígeno prostático, las características de la próstata, van a ser una tabla de la presión arterial, cual es normal, cuando se considera ya un riesgo, ¿sí?, para una hipertensión, según la norma internacional. Y nada más. ¿Dudas? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Bueno, después del puente yo dije van a venir muy activos, pero fue todo lo contrario. Bueno, nos vemos mañana, que tengan buen día. Gracias. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¡Qué pinches culeros! Gracias. Gracias. Gracias.